Hubo una vez un futuro en el que la humanidad era perseguida por una máquina que podía pensar. Los supervivientes de la humanidad llamaron aquella guerra el día del juicio final. Solo vivieron para hacer frente a una nueva pesadilla, la guerra contra las máquinas. Los supervivientes de la humanidad. Gracias por ver el video.